Os grabo mientras... Avión No, me he soñado Tres No, da tiempo de sobra Las tienen... Sí, sí, lo sé, lo sé Las tienen mejor... Las tienen mejoradas, supongo que sí No, las tienen mejoradas, los vehículos ¿No? Es que se nota un poco más la velocidad, la verdad Y el blindaje Bueno, el blindaje total aquí en privada Bozar Se lo rompieron al final Es duro de cojones Ah, eso, eso es nuevo entonces Bueno, ya voy a esto Sí, sí, lo sé, lo sé Ve lo de las vengas Esto que te pide ahí no sé qué Lo de las vengas Va... El aeródromo Bueno... Los de locos No valen para mucho los que están ahí aparcados Estéticos No, es un cubo Sé que te dan gratis en el ángar Pues yo estos los tengo tuneados, por desgracia Más o menos en... Más o menos... Más o menos se nota un poco la velocidad Más en los aéreos En el de tierra no tanto A mi gusto, vamos Antes vendía, pero ahora yo no vende nada de lo mío Antes vendía, pero ahora yo no vende nada de lo mío Para que vamos a aeteresar tú o yo? Párate yo, no vende nada de lo mío No, no vende nada de lo mío Vende nada de lo mío Vete a tu primero Vete a tu primero ¡Hostias! Esta avispa Ahí en las putas avispas asiáticos con las volutinas molestando, tío Y eso que el otro día vinieron a argarlos de ahí a fumiarlos No jodas Pero sale por el... Me ha atropellado a uno Vete por el LOL el otro avión ya Ya me he encargado de ver Pídete un bus... No, espera, toma mi moto Deja ahí la moto Tranquilo que Pavel te ayuda a limpiar la pista Jaja Bueno... Ahora tienes que ir un poco más despacio porque están los dos avionetas ahí No me ha salido nada No... No... No ha salido nada en el momento No jodas... No sé... No sé... No sé... Daría algo en tanto... No jodas... Vaya mierda es... No... No... No sé... Es que te doy hueva a la pasta jajaja 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 Mh-hm. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, ayer hice la prueba con Arroyo. Ayer me dijo Arroyo, pilla la drag, sácala a la calle y vamos por la autopista. Él fue en la moto y lo dejé ya. A los pocos segundos ya no lo veía en el minimapo ampliado. Por velocidad acabas antes. Va, eso es calderilla para ti de momento. Lisi Rally. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto?